El monstruo de Kiel aparece en medio de la gran ciudad. ¡Corran, vamos! Y Laura tropieza. Paco se da cuenta de que su hermana corre peligro. Así que saca su Power Milch. TM llega justo a tiempo para salvarlos. Te voy a dar tu chocolate. Sufrirás todo el poder de Power Milch. Power Milch. Su secreta formulación y su delicioso sabor te llenan de energía para vencer. Toma Power Milch y llénate de poder.